El asesinato de Fernando Villavicencio en la campaña electoral por la presidencia de la república recuerda uno de los pasajes nefastos de la violencia contra la democracia en Colombia ocurrida hace 34 años atrás con el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán. Y hoy queremos hacer un acto de solidaridad, de empatía, de acompañamiento a nuestros hermanos y vecinos del hermano país del Ecuador por los hechos recientes que enlutan la democracia. Sus militantes se reunieron en el puente internacional de Rumichaca para entregar su mensaje de paz a los seguidores de Villavicencio, quienes encendieron velas en memoria de sus líderes, víctimas de la violencia e inseguridad. Hace 34 años también sufrieron un magnicidio, la muerte con la narcopolítica asentada en ese tiempo. Galán sufrió lo mismo que sufrió hoy acá Fernando Villavicencio. Con mensajes de paz se unieron ecuatorianos y colombianos para pedir a sus gobiernos mano dura contra la delincuencia, que lamentablemente gana terreno y genera zozobra y miedo en la sociedad. Queremos que en el Ecuador, que en Colombia exista la paz y que como pueblos hermanos la democracia se ejerza como un derecho y que nos una a los pueblos, que no permitamos que los violentos acaben con la vida de esos grandes líderes de los pueblos hermanos. Como colombos ecuatorianos, porque también tenemos familia acá en el lado colombiano, siempre hemos lamentado la violencia en nuestros países. Este encuentro por la paz y la democracia se realiza en medio de la preocupación ciudadana por la violencia que azota todo el territorio ecuatoriano, visto como un espejo de la ola de terrorismo que golpeó décadas atrás a los colombianos.